Curiosamente, algunos países de la Unión Europea han empezado a cambiar su discurso frente a lo que está sucediendo con Rusia. Uno, en el que en este caso, como sabemos, han impuesto una lluvia de sanciones, han empezado a trabajar también medidas económicas en contra, obviamente, de la administración de Vladimir Putin, como, según ellos dicen, para disuadir a Rusia de que siga atacando, y esto también hay que reconocerlo, está en territorio ucraniano, estamos hablando de una vulneración obvia a la soberanía nacional. Sin embargo, diferentes países de la Unión Europea, de repente, han empezado a decir que la situación no se calculó bien, que a Rusia le está yendo bien, que, de repente, habría que cambiar la estrategia. Curiosamente, esto llega después de una contundente, por así decirlo, demostración del Fondo Monetario Internacional, y es que, aparentemente, la economía rusa no está yendo tan mal como estaba pensando Occidente, y las sanciones no están dando el resultado que ellos querían. Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas al canal, si aún no lo estás, y si puedes, te invitamos a que te hagas miembro del canal, para que, además de apoyarnos con este proyecto, tengas acceso a las publicaciones que hacemos de manera diaria en la pestaña de comunidad. Ahora, sin más, comencemos. La economía de Rusia es una de las más determinantes del mundo, y mantiene estrechos lazos con países también no occidentales. Esto lo ha declarado la presidente húngara Katalyn Novak. En cuanto al conflicto en Ucrania, ella llamó a evitar una nueva escalada, el despliegue de armas nucleares y el estallido de una devastadora tercera guerra mundial, porque así está escalando la situación. Pero ella también ha dicho que deben despertarse. Esto es lo que ha dicho la presidente de Hungría, con respecto a lo que para ella es el debilitamiento de la Unión Europea, mientras Rusia sigue en pie. Ella misma dice que, bueno, está llamando a evitar una nueva escalada y pensar en cómo se van a desarrollar las relaciones con Kiev y Moscú después de esto. Según ella, Occidente y Oriente no pueden caer en la confrontación. Que se dice que, bueno, tienen que evitar una nueva escalada, el despliegue de armas nucleares, el estallido de una devastadora tercera guerra mundial, y también se tendría que ver cómo se van a desarrollar las relaciones con Ucrania y con Hungría a lo largo de este tiempo, a largo plazo. En ese sentido, según sus palabras, mientras surge un nuevo orden mundial, Europa se olvidó del pensamiento estratégico común, en este caso centrándose en cuestiones ideológicas. Esto es lo que ha terminado diciendo, a lo que también añade una última década europea, en la cual se ha debilitado en lugar de reforzarse. Según ella, las capacidades de defensa de Europa se han visto socavadas. Que Europa tiene una doble dependencia. Su seguridad está garantizada por el apoyo y la presencia militar de Estados Unidos, mientras que Rusia es la principal fuente energética para su crecimiento económico y industrial. Esto es lo que ha dicho la propia presidente. Ahora, dicen que deben despertarse. Aseveró a tiempo de, bueno, en este caso, señalar que la Unión Europea debe reforzar su capacidad para defenderse y también para acordar los intereses económicos en este mundo tan divergente y con los Estados miembros. Ella dice que se debe volver a comunidades fuertes basadas en familias extensas y redescubrir los fundamentos de la cultura cristiana. Al menos esta es la postura por parte de Hungría, un país que es miembro de la Unión Europea. Pero este tipo de declaraciones salen después de que las estimaciones del FMI son cada vez más objetivas, según dicen, y el crecimiento económico ruso puede ser incluso superior a las previsiones. Esto lo han declarado diferentes medios de comunicación y obviamente sobre todo de Rusia. Y es que el FMI acaba de mejorar las previsiones para la economía rusa, esperando que el PIB a Rusia crezca un 0,3% en el 2023, contrariamente a la previsión de octubre pasado, donde se hablaba de un descenso del 2,3%, es decir, ha pasado del menos 2,3% al más 0,3%. En este sentido, se dice que en el 2024 va a crecer incluso un 2,1%. En este escenario, diferentes expertos han empezado a evaluar la calidad de las proyecciones sobre Rusia y obviamente viendo si esto es realmente así, ya que para algunos expertos este tipo de estudio o de proyección que acaba de hacer el FMI es mucho más objetivo de lo que se hacía en un pasado. Es en este contexto que se está haciendo referencia a diferentes diplomáticos y también a diferentes especialistas que decían que en este caso Occidente estaba siempre estudiando a Rusia con las anteojeras de odio dobladas por la ignorancia. En ese sentido, se dice que ahora que califican de una gran sorpresa la resistencia de la economía rusa, por fin han empezado a fijarse en las industrias subyacentes. En ese sentido, se están destacando las tasas del consumo de energía que no bajaron el año pasado. De acuerdo también con diferentes expertos, este consumo de energía constituye el mayor indicador en el estado de la economía. Y esto también es cierto, el estado ruso depende bastante del sector energético, que a pesar que ha recibido sanciones, no ha colapsado, no ha caído, ni se ha detenido, como afirmaban varios analistas, a la hora de hablar de las nuevas sanciones que se le estaban buscando imponer a Rusia y que al final del día se terminaron fijando. Ahora, en este contexto, el FMI, y también lo indicó antes Bloomberg, decían que, bueno, en este caso Rusia tiene la metalurgia, la producción de materiales de construcción, el complejo industrial, la ingeniería mecánica y el complejo industrial militar. Claro, en este caso, es exactamente lo que está empujando la economía rusa. Y lo que todavía les queda por delante sería, por ejemplo, la reconstrucción de las regiones devastadas que han regresado a Rusia. Estas han sido palabras de Losef. Obviamente, estamos hablando del director general del medio ruso Sputnik. Estamos hablando, pues, de esta perspectiva en la cual diferentes, sobre todo, regiones de Ucrania han terminado votando en este referéndum, que no tiene validez para la comunidad internacional, sobre todo para los países de Occidente, pero que sí la tiene para Rusia. Y aquí tenemos también un nuevo choque que puede ser bastante complicado. Estas regiones, que Rusia está trabajando como suyas, evidentemente tienen una situación bastante complicada, porque el argumento, según dice Rusia, es legal, mientras que desde la parte ucraniana, evidentemente es algo que no está siendo contemplado, ni siquiera por la propia comunidad internacional, y mucho menos por Ucrania. Sin embargo, en este sentido, diferentes economistas vuelven a lo mismo. Al hecho de que este concepto de la recuperación económica post-conflicto, que es la que están usando algunos ya, significa, pues, volver a hacer negocios con Rusia. Y claro, algunos países han empezado por esto a cambiar su discurso, o al menos esto es lo que se dice en diferentes medios rusos. Ahora, también habría que explicar de qué se trata la actividad económica en ausencia de una tendencia a la inflación. Es decir, en ausencia al conflicto. Porque claro, muchos también están pensando en trabajar con Rusia después de que termine el conflicto. Por eso se habla de proyecciones a números agigantados, tomando en cuenta que de repente el conflicto podría terminar. Sin embargo, las proyecciones del FMI están hablando de una en la que el conflicto entre Rusia y Ucrania siga aumentando. Ante esta situación, y tomando en cuenta cómo empiezan a cambiar algunos su discurso y ya no quieren meter sanciones y ahora se van a mantener neutrales, ¿qué opinas tú? Esto demuestra un cambio, obviamente, positivo para Rusia, pero incómodo para, en este caso, Occidente. Pero, ¿esta situación va a tener algún tipo de repercusión real sobre la administración de Vladimir Putin? ¿Rusia va a empezar a trabajar con estos estados? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.